cómo están bienvenido a un nuevo juego vamos a jugar este juego hermoso y divertido empezamos vamos a empezar con estos dos patitos amarillo y verde lanzamos los dados y pasamos y avanzamos muy bien hasta el 11 y te quedas dios lanzó el dado y avanzamos y dormir otra vez lanzamos muy bien y avanzamos muy bien excelente si sigo sigo y pasamos lo más peligroso y te quedas te pasé ahí estamos seguimos me volvió me toca y atrás tuyo ok lanzamos y avanzamos pasamos lo más difícil estamos siguiendo muy bien a paso firme a paso firme a paso firme no, no me encerré la jaula no a cabo lo se queda seguimos si no está muy divertido nos estamos divirtiendo y si estamos ahí te toca estamos bailando a velocidad avanzando uff 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 otra vez que está sucediendo uff uff por favor no, no, no no gracias gané excelente ganamos la primera partida no la primera ronda empezamos nuevos espero que se estén divirtiendo no me toca me toca me toca lancé yo si el palito verde y seguimos muy bien no vamos yendo bien uff excelente no si, 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 si avanzamos no seguimos avanzando no que te pasa no estamos yendo bien ganaste ganaste si estuvo increíble no solo un dado pero perfecto eso fue perfecto un dado no si seguimos a ver seguimos lanzando seguimos divirtiendo y seguimos ahora si empezamos no tu eres el patito verde digo amarillo seguimos a ver seguimos seguimos avanzando estamos yendo bien y seguimos chau 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 nos seguimos alejando excelente y vamos te voy a cansar mira uno, dos, tres, dos no no te quedas y avanzamos lanzamos y nos vamos uff uff no que sucedio? que paso? uff no puedo creer uff y ahora hasta cuando? no se no, 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 no por favor necesitamos ayuda voy lanzando a mi niño sucedio algo terrible no caímos no caímos al pozo no caímos creo que yo si me meto al pozo tu saldrás no? no se que puede suceder estoy muy triste a ver seguimos por dos arrancamos y ahora que hacemos? estamos en el pozo estancado no 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 que pasa? de nuevo empiezas estamos bien estamos bien aunque sea estamos estancados ahí pero estamos en la punta has regresado has regresado increíble al principio va haciendo bien a ver si está avanzando muy bien uy ayuda ayuda por favor te quedaste atrás yo estoy aquí ayúdame por favor salgo quiero salir no te puedo no te puedo ayudar uff ahora quien me podrá ayudar? no no puedo llegar que sucede? que sucede contigo? no sé no puedo llegar a la meta iiii otra vez para atrás? no ahorita ahora me voy a ir otra vez para atrás hago iiii que está sucediendo contigo? lanzas? creo que tengo que lanzar creo que tengo que lanzar uuuu no 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 creo que tengo que lanzar un dado perfecto híjole ahora está de nuevo empieza tengo que sacar un dado perfecto creo necesito ayuda por favor para salir de aquí tu sigues ahí si sigo aquí sufriendo necesito ayuda ahora que hago? necesito ganar si hola aquí estoy hola te voy a sacar a ver ala chau te pise estoy muy triste tu te pasaste sigo aquí no que sucedio? el árbol me seguimos seguimos estancada aquí en un hoyo seguimos a ver que sucede contigo no y que paso? no 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 lo puedo creer que estas sucediendo? tengo que tengo que lanzar un dado perfecto 1 no no puedes ganar yo sigo aquí eh necesito bastante ayuda para poder salir de aquí de este agujero hola 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 como estan? necesitamos ayuda no te pases por favor estoy apurado estoy muy triste no te veo estoy por ganar la meta ya si esta haciendo bien pero no puedes llegar no puedes ganar te vuelves te regresas te vas te vienes ahora que sucede? ahora que sucede? no no ahora avanzas ahora ahora que sucede? wiii no 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 te pases no puedes voy otra vez lanzando increíble como vas este es rápido pero no puedes ganar voy lanzando rápido no bueno nos vamos despidiendo amiguito se van cuidan se cuidan se cuidan hasta la próxima no se olviden estoy triste de portarse bien en casita mis compañeros ha quedado un chao